¡Hasta la capa, cada una de las guirnanos! ¡Ponamás a los campeonatos de transmitido en San Diego Gabriel! ¡Ahí nos vemos en una mesa de carrera en el último equipo de Tecnicado! ¡Hasta la pregunta que tenemos en Copacán! ¡Suscríbete a los campeones de… ...Dingert Rodríguez! ¡Y hoy nos vamos corriendo en categoría quizzer! ¡Gracias!